No nos basta comunicarte en todo momento. Yusacel va más lejos. Somos los únicos con servicios sin barreras y la tecnología que rebasa fronteras. Yusacel, nadie va más lejos para que estés comunicado. Y para demostrarlo, basta un botón. El que enciende tu Yusacel. Con el nuevo roaming Yusacel Automático Internacional, recibes tus llamadas en Estados Unidos y Canadá con tu mismo número. Solo con Yusacel es así de sencillo. ¡Gracias!